El primer capítulo de potenciación de 2 El próximo, que es más corto Se va a dedicar más A las amistades Y a la familia Además de que estoy haciendo nuevos cálculos De amor Por ejemplo Creo que Linfani iría bien con Breji Así que Sin más dilación, comencemos acá Y este sitio Es perfecto para potenciar A Íñigo que estaba haciendo una amistad Con Owen Veo el mapa Por si puedo ahorrarme un poco de tiempo O si Muy bien, vamos a ello Íñigo colocado aquí Y además esto me viene Además genial Para Owen Que le queda Un único nivel Para llegar al 20 Avanzado Al máximo Así que Buena suerte Y además voy a aprovechar Ya que tengo un arco aquí Me voy a dejar un poco más Para Fostir al enemigo Y ya está cerca Arquero adelante Buena Puñalada Otro arquero ¡Hala! Lo he Está bien cargado 42 PS Que le quedan a Owen Toma Apolo 53 PS Fuera Eliminado Y máximo para Win Mente avanzado Tranquilos que ahora voy a relevar a Íñigo Relevar a Íñigo Con Hacha de bronce Buenas puñaladas Más bronce 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 un poco, así que... Íñigo, pégale. ¡Ole! ¡Perfecto! En cuestión de poco ya tenemos el primer escaramuzo listo. Primera conversación, Íñigo Gowin. ¡Grabón de las sombras! Así es Gowin. ¡Algo resplandeciente! ¿Cómo estás? Ocupado, ¿no? ¿Qué jovió? No, perdona, sí, eso ya... Eso ya volveré luego cuando dejes de jugar. ¿Jugar esto es serio? Serio diría infantil, pero bueno, métete en sus asuntos y déjame empajar, anda que... Ay, como que hay. ¿Qué manera suspirar es esa? No, me extraño que siempre te den calabazas, amigo. No pierdes 100% a los velos a los que no se presenta, amigo. Tal vez deberías llamar a tu próximo golpe, castidad eterna. No sería mala idea. Tengo un experto en la materia aquí mismo. ¿Serás? ¿Qué pasas? ¿Quieres jaleo? Pues venga, échale narices. Te voy a dar un buen repaso con mi atace, sinón. Ay, Dios. No sabes cuánto me gustaría barrer el suelo con tu trasero. Pero uno de los dos tiene que ser adulto. Y está claro que no vas a ser tú. Sí, eso. Máéchate. ¿Qué haces bien, idiota? ¿Me arrollo? Muy bien. Ahora, vámonos a la siguiente que estaba ya metida en el asunto. La escaramuza de Fuerte Vistante. Donde conocimos al aldeano ese. A Tony. A Tony. Aquí vamos a seguir manteniendo a Íñigo, pero vamos a ponerle a su papi al lado. Virión. ¿Por qué? ¿Por qué Virión merece? Experiencia. Como arquero. Buena, Íñigo también. A ver. Virión gana mejoría de armas. Romántico. ¿Es un Link? Lo voy a matar. ¡Ole! Bien. Man Virión no está bloqueado. Así que voy a analizarle unas flechas. ¡Bien, Íñigo! Otro hacha cero. Quedan cuatro. Perfecto. Estoy bloqueado. El cambio iba a ser para mí. Para mí, lamentablemente. ¿Por qué? Porque me hubiera gustado que Virión ni hubiera llegado ya al diez. Pero me parece que con Íñigo ha habido mejoría. Conversación entre Íñigo y Virión. Ay, qué mal. No puedo volver al campanenco de esta quisa. ¿Ocurre algo, Íñigo? Todo el mundo ya ha retornado al campamento. Padre, es que me pareció ver a una chica al lado del campo de batalla y hasta tu madre es mejor embustera que tú. Es evidente que tienes la pena de ir a esta pena. ¡Ah, no la toques! La herida es grave, Íñigo. ¿Por qué no has dicho nada? Y arruina mi reputación. Las chicas me conocen como Íñigo invencible. Dios, se basta, Íñigo. ¿Eh? Apenas puedes andar y sigues hablando de chicas. Ni siquiera soy tan frívolo porque has venido a esta época. Lucina lucha con toda su fuerza y tú me decepcionas, de verdad. No tienes ni idea de lo que significa una guerra. El que no tiene ni idea de eso no te enteras de nada, padre. ¿Cómo? ¿De verdad crees que estaría aquí por las chicas? ¿Crees que me juego la vida luchando diatragia por amor al arte? Íñigo, ¿no? Piensas que soy un simple ligón pero mucha gente confiaba en mí en el futuro. Pero salía todos los días a luchar contra los resurrectos a riesgo de mi propia vida. Me veían como alguien muy fuerte así que no me quedaba ninguna. Tenía que serlo. No podía lamentarme en ningún momento de mostrar debilidad ante ellos. No cuando todo el mundo estaba pasando un verdadero infierno para sobrevivir hasta cuando tú y madre modiste. Fingir estar bien pero estaba dolido. No solo tenía que luchar cada día de mi vida. Tenía que sorreír. Me dijiste que poco hace poco que parecía que el dado iba a mi vida sin preocupaciones. Pero lamento decirte eso que eso nada. Sonrío porque no quiero mostrar el dolor que tengo y si eso te decepciona manda la suerte. Quédate decepcionado. Íñigo, escucha. Gracias por preocuparte de por mi pierna. Ahora mismo voy a que me la miren. No tenía ni idea. Por arriba había una buena no, esta era muy potente para un nivel como el mío. Y ahora vámonos a la isla de la carroña a comprar unas cajitas de onda y si es posible voy a vender algo del baroncilla. Mala idea pero necesito un montón de cajas. Hoy va a ser un capítulo duro. No me voy a deshacer de este rollo marcial y este polvo espiritual. Ni pa ti ni pa mí. Compraré 18 cajas. Al carro todo. No el de Hipercor. Ahora Chrome usa la que debe. Au, potente. A ver, Chrome con Lisa que es quien necesita un poquito de ayuda de su propio hermano. además necesito algún arma más para Lisa ya que no quiero que Chrome haga todo el trabajo. Voy a terminar Thunder que es mejor. y ahora vamos a juntar a Lisa con Chrome y colocar a Chrome aquí y elevarlo por Lisa ese es el plan inicial ese es el mal rollo voy a usar el trono arcano o Arc Thunder como yo lo llamo como lo llaman en el juego quieran decir constante que llegue al 5 avanzado es suficiente bien Lisa 5 avanzado para Lisa y tiene potencia resistencia Lisa Lisa ¡Oh Chrome! ¡No estás ayudando! Muy doloroso muy un poco doloroso algo más doloroso doloroso con sí digo doloroso y desconocido voy a por este ¡Ayuda bien Chrome! 6 avanzado para Lisa y a ver como la solución no las ideas ¡Perfecto Lisa! puede que sea bueno que le ayude Chrome pero también necesita algo de ataque solitario con la estrategia de que se lleve ya más experiencia bien Lisa bien Lisa fastidia al enemigo Muy bien Perfecto, Lisa El cisma lo hace mejor que el crom Como debe sentirse Muy bien, no hay nadie a la vista Lisa, ¿qué haces? Hermano, esto, ¿cómo va la guerra y eso? ¿A dónde vas? Es que hace un día tan bueno que había pensado dar un paseíto por... ¿Está lloviendo? En serio, hacía un sol estupendo No ha parado de llover en tres días Basta, confiesa, ¿dónde ibas ahí? Yo hoy él está loco, crom Deja de decir tontería Adriel se ha estado preguntando por mí No saber cómo era posible que supieras tanto del enemigo en la batalla No me digas que has explorado el territorio enemigo Por tu cuenta, será mejor que lo diga, ¿no? Idiota, ¿qué hubieras hecho si te hubieran capturado? Yo no, yo no lo sé Es que quería ayudar al equipo Como princesa mi deber es luchar ¿Y qué? ¿Quieres ser un rehen de primera clase y te oportunen para que hable? Dioses, ¿aún sigues preocupada por esa tontería para decirlo a una princesa? Tú no me entiendes Tú no sabes qué es ser tu hermano pequeño Escucha, si quieres tanto y quieres una visión te daré una Ve al campamento y pregúntales a todos qué puedes hacer para ser mejor princesa No tienes que hacerlo hoy, pero hazlo Y por cierto, es una orden Por todos los está bien, vale Cron lo que hace es preocuparse Es un buen hermano, teóricamente Aunque sea un hermano luchador Bueno, ahora nos tocaba, nos quedan algunas Ah sí, Lucina conquistada Así que voy a darle la cajita a Lucina Para que la use ella Le toque aquí gel con ella Ay porras No llegan Recordemos, gel va a ser la porota Así que Ah, darle Porque Lucina está muy avanzada Hay que decirlo Me ha quitado 7 pesos este amigo En un 30% Nivel 11 avanzado Otro mago maldito Puñalada Puñalada Ahora vas y Le llamas a tus amigos para que te ayuden Fuera el este 12 avanzado Genial Hay que hacerle sufrir Se nos da la poderosa Lanza a lanzado a cero Toma Cargarnos a este Que va a valer más Esto acaba aquí Toma lanza Que va a lanzar Además Conseguimos un nuevo Arquín Estos magos Me están dando mucho Me están dando mucho Pero mal que en un segundo acaban muertos Lo conseguimos Estos también Muy bien Lucina y Kichel hablan Eh Lucina Tienes hambre Pensabas que podríamos ir a algo A comer Me gustaría comer contigo Pero por qué quieres que vayamos Tú y yo sola No tiene gracia comer Con un moñado De brandengueja Que no Todos los que estén En este campamento Son aliados Y necesitan Algunos son mejores alejeados Que otros Sobre todo a la hora de luchar ¿Es que no quieres Que comer conmigo Eso Por favor Kichel No pongas palabras en la boca Que no he dicho Como estemos desde pequeña Y te considero una buena amiga Gracias Yo pensaba Que no pensaba lo mismo Entonces como amiga Permitiría que los otros Súnen a nosotros Como quieras Pero no te sorprendes Si algunos sonrían Tendrán un cuenco Relatina En fin Me muero Hombre vamos Ay muchas gracias Kichel Lucina lleva unas buenas amistades Y además Un buen matrimonio Pero aún Lo malo es que Ya Casi todos los que le quedan Son tíos Es esto Tiki Hay algunos que No van a poder tener Todas sus relaciones Máximas Recuerden Amigos míos Que durante uno De los primeros capítulos Metí un desastre Tridimensional Por error Me callé Que a Gallus Un aliado Que podría haber ido Muy bien Y lo maté No era mi idea Matarle Mi idea Era mandarle Hacerle dañito Así que Al final La cosa no fue Muy bien Que digamos Pero bueno El pasado Es el pasado Y por cierto Esto va para mis fans Si alguno sabe Alguna forma Si hay algún secreto especial Para poder resucitar A Gallus Pueden Claro está Mandarlo Me da igual MP Llamadita Digo Digo Podéis mandarme Tanto ¿Tenáis un MP? O meteros En mi En Facebook Si Ahora Amigos míos Si Ahora si Tengo Facebook Claro está Verlo en la descripción De mi canal Pero uno Lo sabe Puede ser libre Total Estamos aquí Sitios de libertades Y ahora vamos A las carambulzas Vamos allá La intención Es mejorar La relación Padre-hijo De tal Laurend Recuerden Que en el último episodio Casi todas las latinas Se quedaron A esto de subir Así que sí o sí Teníamos que mejorar Buenas ayudas Que nos da Laurend Quedan siete Casi Y todos magos Así Y así te voy a matar Están Seis avanzado Bien 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 Y por cierto, dentro de poco podréis ver un nuevo gameplay. Bastante guay. The Fire Emblem Awakening también. Voy a hacer un alternativo por si alguno os lo queréis hacer. Dificultad, difícil, en novato, claro está. Con la alternativa hace matrimonios. Cron no se va a casar con Sunia, ni locos. Nos vamos a casar antes de que la casen, la casen, la se casen. Es un plan. Muy bien, Laurenti está hablando. Hola, Laurenti. Padre, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Pensad en lo que dijiste que no sé que eres mayor que Lucina. No puedo entenderlo, estoy perdido. ¿Puedes explicármelo? No tiene mayor complicación. Los viajes del tiempo son imprecisos, existen variables. Lucina llegó hace dos años cuando estalló la guerra compleja. Yo llevo aquí cinco años. Caramba, medía bastante tiempo entre los dos hechos. En efecto, en el momento que me desvié y llegó antes que ella. Así que tengo tres años más. ¿Entonces llevas cinco años en esta era? ¿Tú sola? Sí, como ves, tengo la suficiente como para dejar a un lado la puerilidad. Confío en que mis explicaciones hayan acabado de confusión. Si me disculpas, Laurenti espera. ¿Por qué no me lo habías contado nunca? ¿Estuviste aislado del mundo cinco años? ¿No te sentiste solo? Como he mencionado anteriormente, soy un hombre adulto. Sé cuidar de mí mismo. Laurenti. Un poquito duro. Y nos queda... poco por hoy. Toma tu tiempo. Vamos a vender... Aunque sea un saco de bronce para fastidiar a la mercader... Ya que necesito deshacerme de ella para poder ir a cargarme... Alguien. Compraré una hecha de bronce por si luego la necesito. Bueno, luego me refiero al próximo capítulo. No todo siempre es lo mismo. Y ahora vamos al objetivo de realidades. Este capítulo tuvo una intención única desde el inicio. El otro día estaba hablando con dos colegas míos... Que también han jugado a este juego. Y me dijeron... Pobre Olivia. Puedes potenciarla. Sé que te ha ido mal de con ella desde que empezaste, pero... No le fastidies. Dale una oportunidad. Está claro que he tenido que escuchar. Tíos. Escuchar. Y este es el plan. Como Olivia no puede hacer mucho de momento en ella sola... Mi plan es juntarla con... Algún avanzado... Y lanzarme por escaramuzas de nivel fácil. Está claro cuál es mi plan siempre. Además, ya iba a subir de nivel... Cinco. Es el único personaje con el que no he tenido ninguna consideración... En ningún momento. De momento. Y por lo menos Inigo ayuda también bastante. El único problema es que gana muy, muy, muy poca experiencia. Además, esto lo tengo planteado para ver si... Ah, otra caja de onda. ¡Ay! ¡Bien! Este es tu último baile. ¡Gracias, Inigo! Seis para Olivia. Mi plan es hoy llegar al quince. ¡Iñigo, genial! Gracias. Gracias. Y así es posible mejorar su relación... Con Inigo. Esto no me parece lógico. Durante el ensayo... Pasé... Un mal rato. Claro que el ensayo es el ensayo. ¡Ah! ¡Iñigo se destroza bien! Y Olivia llega al siete. ¡Ah! Y... ¡Ah! En el capítulo de hoy Cajas lindas Cuantas escaramuzas llevo además Estoy perdido Llevo muy pocas creo De vuelta Íñigo y Olivia Y vamos a comprobar este haría un PS de daño Este haría 6 PS Vamos a por el que hace más Siempre ataco al más dañino Una costumbre en mi vida Ensecar a los que hacen más daño primero Que son los más duros ¡Ole Olivia! Es que he visto gente que la llevan hasta el máximo Que es 30 Y la convierten en una aliada letal Nada maletal mejor dicho Hoy mi objetivo general es llegar al nivel 15 Ya que en el próximo quiero llegar al 20 por lo menos Además de que próximamente Buenas noticias Para dentro de unos Por lo menos 5 o 6 capítulos De Iguia Me refiero Os tengo que dar unas noticias increíbles Vais a tener un nuevo capítulo especial De los Inher Pobre Oli Pobre Oli Ha muerto Bueno Ha sido eliminada Volteñigo de encargarse el solo No más sentimientos ¡Ole! En el ensayo Recuerden Una nota Me machacaron Me machacaron a Olivia Un total de 8 veces Recuerden que jugamos además en Novato Podrío Podría perder una unidad para siempre Dijense que El plan es el mismo siempre Preparamos otra escala Musa Seguimos manteniendo a la misma gente Musa 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 Eso es lo bueno 100 de expediencia por un zombi 9 En 5 minutos 10 Se han quedado un poco cortos Así que voy a alejarme Una vejita y beber un brebaje Musa 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 Esos ¿Es cierto de 20%? Ha dolido algo Usamos el último brebaje que me queda Porque no me fío de nadie Después del 20% ese ¡Alejado! ¡10 avanzado! Bueno, todos mis planes tuve La idea era que podía hacer Que Olivia bailara a la vez Y darle mucha más experiencia Pero la experiencia bailando es muy mala En lucha mucho mejor Son muy resistentes, hay que decirlo Llevan una racha espectacular ¡No caen, locos! Y Olivia ya va por 11 niveles Espero que llegue al 15 ya Casi ganamos ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos por un buen ritmo de momento Tenemos mejoría entre Íñigo y Olivia Deja que lo adivine, pasó por aquí ¡Y Íñigo! ¡Ja, ja! ¡Qué coincidencia! Sí que resulta que estaba metida en barrila Así porque así que casualidad Yo de Hampton ya me voy Mientras ensayo madre Te he visto subirte árboles Y saltarte bajo un puente Hasta te he visto camuflarte Y la maleza Y bueno, casi me da la igual Desde que saltaste dentro de una cascara Que quiero verte bailar Toda la gente en el campamento se pone con las nubes Soy tu madre y no te he visto ni una vez No es justo Lo siento pero no me gusta que me ven Si aún no he perfeccionado un baile Tú eres tan tímida como yo Deberías saber cómo me siento, ¿no? Si eres tan tímido ¿Por qué pasa el día tirando los ojos a las chicas? También deberías saber la respuesta esa Tú eres la culpa de que vaya ligando por aquí Si no fue culpa mía Pero sí que lo es Cuando era pequeño era mucho más tímido que tú Te preguntaba llorando ¿Qué debía hacer para estar a gusto con la gente? Viste que para un hombre La forma más rápida de aceptar Se hablaba con mujeres ¿Quién demonio estaría pensando en mi yo futuro? Si no mal recuerdo Fue algo que me aconsejó Que aconsejó un buen amigo En fin, la cuestión es que lo intenté Y para mi sorpresa funcionó Si cometí un hábito Eso parece En cualquier caso Fuiste tú quien lo animó Lo siento ¿Por qué no tienes que sentirlo? Debo ser encantador Seductador de no ser así Mis nágenes no ayudarían a la gente Y si no consigo un par de citas más No tengo muy que aprender Es que estoy agradecido Bueno, mientras que ayude en algo Claro que sí Oye, no te preocupes tanto por mí ¿Vale? Venga, vámonos Es hora de final No alivio que tenga una razón de peso Para perseguir tantos fondos Y aunque ¿Quién le pondrían a la chica Cuando dice que le envía a su madre? Un momento Y tampoco No me he visto bailar a mi hijo ¿Qué me ha costado? Estaba en este barril hasta aquí Qué vergüenza Oh, no lo consigue Muy bien Íñigo Sigue ayudando a tu mañí Que luego a ti te toca Entenamiento exhaustivo Para llegar a 20 avanzados ¿Nos cuantos necesitan 20 avanzados? Y está claro Que voy a ayudarlos Aquí se van Perfecto Vamos eliminando Espadas B Además Me da igual Mientras me diferencian Genial, Íñigo 12 Para O Livia Al arquero lo mató primero Y aquí está Indefenso Hay que atacarle Este es el último encima El zombi Yo creo que una escaramuza Más Y estaremos listos Me quedo sin espada Pero Más o menos Estoy haciéndolo bien Arriba Es aquí donde Gaste más cajas Serion Durante los ensayos Ya sabéis que para mí El ensayo Es una cosa vital Y si no Pregúnteselo Al mejor rapa De todos Este es el problema De ir a por más Que el nivel es superior Hacha de mano Espada de hierro Lanza de hierro Hacha de acero Voy a por el de hacha de mano Venga Venga Resiste 15 veces Me voy a arriesgar Genial Criticazo Al lado del 15 Además 5 Suerte 4 15 avanza Nivel 15 Genial Lo que se quería Se consigue Pero hasta que terminemos Las caramuzas Seguirá siendo Olivia la que ataque Íñigo le toca La propia suya Ahora Vale Ahora Si podemos Ir arriba Aquí Nos colocamos Me quito El hacha de bronce Muy mal gastada Además Y ya que tengo Tanta experiencia Con un hacha Puedo usar Una de Plata Para que mueran Todos Un tirón Porra Hay mucho Con mi Y lichí Así me va a durar Muy poco La cosa Encima Que hacía Usando La espada De plata Usa La sancho De plata Tío Ole Máximo 20 Yugo Esto si que está en el suerte Se acabó La escaramuza De Íñigo Siguiente En necesitar Un reparo Oh Lonzo El único problema Es que en esta Me he equivocado Creo que está muy Débil Para Lonzo Bueno Lonzo 18 Ha avanzado Ya Mejor Y bien Malditos Hecheros De hacia atrás Cada clase Un buen rollo 19 Avanzado Para Lonzo Esto solo es el principio Lo haré esto rápido Eso es guillotina Y lo demás Tontería Más bronce Para Armas Una más Pero voy a reducir El nivel Opa Voy a mandar Ya También el siguiente En la lista Espero que os quede claro Quién es el siguiente En la lista Ricky Rayos No le he dado Lo suficiente Vale Ricky En 18 Avanzado Quédate en silencio ¿Quién muere en mis cosas? Bien Muere Bien Ricardo Como tengo la ejecución curativa Eso es lo bueno Estoy vivo de milagros Pero estoy vivo Duena trueno Arcano Encima que me curo entero Me monto Genial Vamos a darle otra escaramuza Ahora solo a Ziken Porque en esta última Ha hecho un gran esfuerzo Vamos a ver Si nos sale bien la cosa Porque tiene 27 tonos arcanos Uno Contrata Sí 19 Avanzado Chuli Chuli Hoy está nublado Nublado Con mayoría Con gran probabilidad De Sangre Máximo Para Riken Que luego digan Que luego digan Que es un crío Furio Verón todos Siguiente escaramuza Aquí con Lonsu Solo que necesita Muy poca experiencia Para llegar al máximo Son cinco Y además Quienes van a llegar A más y más Debería también Pensarme Dejar a Selcher Una amiguita Mi plan es Con Selcher Que llegue Solo Aunque solo sea A cargarse Unos Dos Resurrectos Intención Muy clara Como la yema de huevo Digo Como la clara de huevo Venga Lonsu Tú por acá Que viene Un montón De gente Selcher Tú Colócate acá 15 Avanzado Para Selcher Que era lo que Teníamos Además Con la habilidad Del par De sables Y encima Ha ganado Una hecha nueva Máximo Para Lonsu Que te hace Lonsu Me refiero A hacer lonchas De que te rebana Con la espada Ha Hi Ho U He Una vez Quedan menos H No Lonsu Y H No Normal Deseo Un Adiós Bien Este Colorsu Además Ha ganado Mucha experiencia Le va bien Pero le queda Un Me queda Un Único Aliado Por su ir Bastante Este camino Voy a Comprobar Además Cómo Ha mejorado Íñigo Para mañana Y ahora Vamos a ver Zarya Zarya Acá Y le voy a dar Magias potentes Horans Y un Red Calibur Y voy a hacer Que use una Caja de Onda Ella misma Y le haré las Fronterizas Son de Mucha Más Potencia Para ella Tengan en cuenta Que previamente Usé este escenario En el Ensayo Para intentar Mejorar Las relaciones Entre Entre La Un Y Sal Pues no Es que fuera Muy potente Este escenario Vamos a ver Esto está Yendo bien Lánzate Zarya Más bronce Más ataques Más niveles Están todos mortos Menos uno Que malvada Eres Están Están Más lanzada Mi prima Juntas el enemigo Eso mala Le queda poca vida El enemigo Así que Voy a darle Lo que merece Sufrimiento Venga Venga Y muriendo Con acasados Aaaaah Y puntos de experiencia Nada más por golpe Pero al menos Me alegro de lanzarme Porque O nos lanzamos todos O no se lanza nadie No podría ser Sombi mejor Diez de experiencia Más Es un poco penoso Estos enemigos Casi no me han dado nada Bueno Qué mal Amigos Vamos a lanzarnos Un poco más Al final Hemos hecho muchas caramuzas Decíamos que íbamos por pocas Hemos hecho Casi dieciocho caramuzas Ahora viene el zombi Cuando no lo necesito Ole Tienes aquí Tienes aquí Toma Tienes aquí Toma Tienes aquí Totaliz Totaliz Están muertos Muy bien Muy bien Muy bien Y antes de acabar hoy Necesito Unas cosas Solamente Primero vamos a ver Quienes llevan Suelto el bronce Bastantes Bastantes bronce Sueltos hay Y tenemos Veinte mil Monedas Estras Con la cual Vamos a comprar Cinco sellos Segundos En primer lugar Y vamos a empezar A usarlos Para clases avanzadas Ahora ya la vamos a convertir En Caballera oscura Por lo que Nuestra potenciación Mola mogollón Ya nada De todas Menos magia Es resistencial Pero ahora Puede usar espadas Que además Empezaremos a potenciárselas Próximamente Ahora bien Lonsu Necesita ser Un asesino Para mantener Su buen estatus De espada Y empezar A mejorarlo En arcos Ya sabéis Siempre hay mejoría Me acostumbré A esta labor Derecho Arcos Ahora bien Enricen Va a perder Sus magias Pero va a empezar A usar Sus espadas Tela Cuando se convierta En un Paladino Porque Cuando llega Esto Se acabó Magiar Y se empieza A cortar Estupendo Lo único Lo único Que baja Drásticamente La magia Muy bien Íñigo Se va a convertir En bárbaro Mucho mejor Que el de ensayo Del ensayo Ahí tenemos A Íñigo En su nueva forma De bárbaro Pierde Pierde más Inmabilidad Pero Se vuelve Mucho más Fuerte Todavía Y solo nos queda Darle a Owen Un poco de Sello Para convertirlo En Un caballero De arcos Por lo que Vamos bien Hemos conseguido En este primer Capítulo De potenciación Bueno En este primer Capítulo De mejoría De equipo Mucho Resultado Pero Nos queda La parte Difícil Que Las relaciones Molling Con Respe Para El Momento Ahora bien Vamos a Ir al Inalámbrico Vamos a Ver Si Algún Cutar Que Podamos Reclutar Vamos Quiero Negociar Para que Entres En Mi Equipo Ole Y Voy De camino A vender Alguna Tonterita Con La Intención De Tener Dinerito Por Si Algún Cutre Que No Sirva Otra Vez El Guzón Ya La Tengo A Ella Shida Carísimo Tenemos Que Vender Mucho Más Este Sello Maestro Que De Momento No Lo Voy Usar Tampoco Necesito Muchos De Estos Objetos Seguramente Está Hecha De Valor Puedo Quedar Muna De Momento Y Este Tomahawk Ni Por Ahora Si Que Voy A Negociar Y Voy A Reclutar A Shida Y Bueno En El Próximo Episodio Otra Ronda Pero De Relaciones D Tampoco Sello Tampoco Tampoco Gracias.